Luego de varios meses de gestión, se autorizó que las pulperitas puedan comercializar sus productos marinos durante todo el año, en sus modernos pulvomóviles. Así lo confirmó la secretaria de Pesca, Dulce María Cervera Cetina, que señaló que en estas unidades podrán comercializarse también especies de temporada. Dijo que luego de varias reuniones con autoridades del Ayuntamiento de Campeche, se acordó la permanencia de estas pequeñas comerciantes en la zona costera, obedeciendo al llamado del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas de impulsar los sectores productivos. Van a vender las especies de temporada, los que están facultados son exclusivamente la conapesca, ellos son los que tienen de acuerdo a la ley la capacidad de hacerlo. Y nosotros vigilar y ver y checar, supervisar que esté todo en regla. Cervera Cetina comentó que a fin de que no se incurra ni irregularidad, la Comisión Nacional de Pesca estará vigilante que no se comercialicen especies en periodo de veda y en caso de que se detecte esta situación, se castigará conforme la ley. Con imágenes de José Puc, Elsie Martínez, Telemán Noticias.